Tengo varias preguntas en mi cabeza que no sé si es cierto. No sé. No sé. Portarse bien y respetar a la gente. No sé. Argentina. El detetito, todo lado, una barra rota. Significa ser valiente y no tenerle miedo a la oscuridad. Para mí es eso. Para que se den cuenta que el país no es solo una bola chiquita, sino que es una bola más o menos grande. Para vivir. Para ver a nuestra hija, ni ir a colegios. En la escuela. Para que la cumbre y la cumbre. Se dice para arreprentes. Para saber qué lugares. Para representarnos. Para festejar. La bandera de Argentina. El raro. La partida. Se presenta al mundo argentino. Para que todos sepan tu país. Así no se confunden de país. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.